Ser policía, dicen que es para hombres, pero eso es como un mito, jamás no es así. Las mujeres podemos, tenemos carácter. A veces las personas dudan de nosotras, ¿verdad? Pero lo que no saben es que somos capacitados igual que un hombre. Por el tipo de población con la que uno tiene que trabajar, claro, uno se encuentra de todo. Como hay gente que sí, lo respeta, hay otros que piensan que porque usted es mujer, di no, se le puede alzar y no va a pasar nada y así. Cuando nos toca intervenir y es un hombre, tal vez porque uno le está hablando que es mujer, entonces como que no le hacen mucho caso o solo por el hecho de ser mujer no te contestan y mejor le contestan al compañero, entonces sí hay una diferencia ahí entre la sociedad. Hay personas que uno tiene que abordar y va y las aborda y ellos como que le hacen mala cara o como que le dicen ¿por qué me va a abordar a mí? Como menospreciando que ¿por qué una mujer le tiene que decir lo que tiene que hacer? Tratar con personas que necesitan de uno y dejarlas satisfechas con el servicio de nosotros es algo gratificante. Me encanta servir a la gente, me encanta ver a los niños, como uno es como el héroe para ellos. Y hay niños que sí nos dicen, yo quiero ser policía y yo les digo adelante, ya más grande usted va a decidir y va a ver si realmente es lo que le gusta, pero este trabajo es demasiado lindo. A mí me encanta ver a los niños que pasan y le dan la mano a uno y le dicen hola policía, son los únicos que yo creo que a veces agradecen el trabajo que uno hace. Mi familia siempre preocupada por mi profesión, pero ellos están felices. Mi mamá, ella siempre me dice que se siente demasiado orgullosa. Mi hijo, mi hijo siempre anda hablando que la mamá es policía, ellos siempre me han apoyado en todo. El hecho de que seamos mujeres no quiere decir que tengamos menos capacidades o autoridad. Las mujeres también podemos. Las mujeres somos capaces de todo. Las mujeres no quiere decir que 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 no quiere decir Gracias.